Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En primer lugar, quiero agradecer a Coguitare la invitación a dar esta charla, a la cual los invito. Los aportes del psicoanálisis con relación a la dirección de la cura de los sujetos que padecen fenómenos psicosomáticos, entre ellos las dolencias autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, psoriasis y tantas otras, son relevantes. Dirijo una investigación sobre el tema desde el año 2001 en la Universidad de Buenos Aires. Es la investigación, aportes del psicoanálisis a la clínica de las afecciones psicosomáticas, dirección de la cura y coordenadas subjetivas del desencadenamiento, así es como se llama. Partiendo de una muestra de más de mil casos analizados a lo largo de más de 30 años, he formulado abordajes clínicos eficaces a partir de precisas hipótesis teóricas. Se ha verificado, a partir de este abordaje clínico, que siguiendo la dirección de la cura que propongo, el fenómeno psicosomático cedido o se ha atempedado. Cabe destacar que en los últimos congresos científicos internacionales se ha planteado la preocupación de los especialistas, entre ellos doctores en física y química que han recibido el premio Nobel, por el aumento de las enfermedades autoinmunes en la población y la urgente necesidad de encontrar tratamientos de curación y de prevención. Haciéndonos eco de esta preocupación, hemos formado un dispositivo terapéutico, el marco del cual brindamos asistencia a los sujetos que padecen fenómenos psicosomáticos, entre ellos las dolencias del sistema inmune. En la charla que brindaremos en Coguitare, daremos cuenta de nuestra experiencia clínica y de los avances en la cura de estas patologías a las que hemos arribado. Bueno, los esperamos. Hasta luego, hasta el miércoles.